A base de lo que CFT viene con la mesa de entrega un pronóstico arriba de lo que está a un venidero para bueta con medida en su consecuencia de la ayuda de lo que está bajamiento de debes que pone, me da un buen ejemplo. En 2004, me da cita del reporte de la noticia. El nivel de debes, el nivel de gas, sorry, está 1.364 millones de florinos. En 2005, el nivel de gas es de 1.354 millones de florinos. Es decir, la reducción de 10 millones de florinos. ¿Por qué está pasando en 2006? El nivel de gas se subió en 1.366 millones de florinos. Y en 2007, 1.391 millones de florinos. Y así, en 2018, no se queda porque no se queda con la visa. En 2014, se va a violar el balance de báezjoe a cortes con 4.4 millones de florinos. Y así, vamos pakai un balance de báezjoe a cortes con 4.1 millones de florinos. En 2016, se va a violar el balance de báezjo a cortes con 16 millones de florinos. En 2017, con 41 millones de florinos. En 2018 con 41 millones de florinos. Si vas a seguir gastando más de lo que está introduciendo. Y vas a seguir gastando. Es interesante seguir subiendo, en un dado momento, el nivel de debajo de relación con el GDP va a subir más, y es así, sin el PPP. Ahora es el total de PPP, el valor añadido, el total de debajo que tenemos aquí, y el total de debajo de este tipo, es bueno para que nos diga al pueblo que es así, y para no entender mi boca, sino que si está, en mi boca, del rapporto de la FIS, el nivel de debajo de 2015 va a subir más 4,40 millones de flores. Ahora se pone más 1 billón de flores en el PPP, hay más 5 billones de flores. ¿Sabes qué es lo que viene? El nivel de debajo de relación con el GDP va a subir más 100%. El país de Aruba está en bancarrota, el gobierno está en bancarrota, y el pueblo está en bancarrota, para sobre la cultura y medidas que el gobierno está tomando, para pagar su débito, mientras él no está controlando su gasto, es casi imposible para nos diga al pueblo por cumplir con su necesidad de vida. Y medidas que el gobierno está en bancarrota, no nos diga al pueblo, si no hay problema financiero, y por seis meses, lo que pasa, y la Gama Gisus es como ejemplo, lo que pasa en Scorpio y Maricotovecha está emblemático. El pueblo no está dispuesto a aguantar ni un coi chiquito más, ni un coi soquete más, llegó a ver aquí.